a la separación de poderes y a la institucionalidad democrática. Y hablaba en particular de tres proyectos. El primero relacionado al proyecto de reforma de la Junta Nacional de Justicia. El segundo, el proyecto que crea en reemplazo de la Junta la Escuela Nacional de la Magistratura. Y el tercero, que es la ley, que le quita facultades de investigar a los fiscales y se las otorga a la Policía Nacional. Reacciones hacia el Congreso después de ese comunicado hemos tenido durante todo el día. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Jorge Montoya. Yo creo que el Ministerio Público debe hacer un mea culpa. Está hecha una desgracia. Se pelean entre ellos. Hay bandos internos dentro de ese sistema. Deben autorregularse o lo vamos a regular nosotros. No queda alternativa. Sus comentarios son fuera de tono. El Congreso tiene toda la autorización para hacer lo que está haciendo y nadie tiene por qué juzgarlo. Primero que se ordenen, si no los ordenamos. Ese es un mensaje para ellos. Ese es un mensaje para ellos. Claro, incontundente. El congresista Montoya. Luego vino un comunicado del Congreso rechazando lo que les contaba que expuso el Ministerio Público. Y finalmente hubo un tercer comunicado. Ha sido un ida y vuelta. El tercer comunicado de la Junta Nacional... Perdón, de la Junta de Fiscales Supremos rechazaba el proyecto que se viene debatiendo en el Congreso de la República respecto a la restricción de delitos de lesa humanidad que, a criterio de los fiscales, es inconstitucional. Vamos a conversar con el congresista Jorge Montoya sobre este y otros temas que han ocurrido hoy en el Parlamento. Gracias por atendernos, congresista. Bienvenido. Buenas noches, Daniela. Un gusto tener en su programa. Gracias a usted por atendernos. ¿Le ha dicho a los fiscales que se regulen o los van a regular? ¿Que se ordenen o los van a ordenar? Parece la orden de un superior a un subordinado. ¿Así es como ven a los fiscales? El Congreso tiene las facultades para poder hacer lo que les he mencionado. Los fiscales se han equivocado de su acción y qué es lo que deben hacer. Ellos no pueden ir en contra de las leyes, no pueden ir en contra de las normas promulgadas por el Congreso, que es el primer poder del Estado. Tienen que acatarlas. Y si tienen alguna duda o algún problema sobre cualquiera de ellas, pueden acercarse al Congreso a discutirlo. Las puertas están abiertas para eso. O sea, no hay ningún problema. Pero no puede exaltar a la población en la calle llamándolas a que se levanten contra el Congreso. Eso lo descalifica totalmente como fiscales. O sea, creo que se han excedido en sus funciones y sus atribuciones de una manera exagerada. Se han perdido el control. Tienen temor de que se le vaya a cerrar o que le vaya a pasar algo, me imagino. Ya han dado muestras antes de desesperación cuando se filtró una información de un proyecto de ley que estábamos trabajando en borrador. Y sacaron hasta comunicados sobre el proyecto de ley en borrador. Aún no lo terminamos, seguimos trabajándolo. Los fiscales además, en sus comunicados, les piden reflexión sobre los proyectos que están aprobando, que están debatiendo. ¿No considera que hace falta un poco de meditación, de reflexión en algunos de los proyectos de ley? ¿En cuáles? Para poder aclarar uno por uno. Por ejemplo, en de la desahumanidad, ¿no? Le están pidiendo que este proyecto se archive directamente. Los fiscales, me llama la atención que un abogado no sepa de qué cosa se está hablando. En la Comisión de Roma se generaron este tipo de delitos recién ahí en el año 2003. No se puede jugar a nadie por un delito que no existía cuando cometió el delito de crimen, por ejemplo. Un asesinato antes del año 2013 es un asesinato. Un asesinato ahora, después del 2003, podría calificarlo de acuerdo a las circunstancias si cumple con los requisitos, como un delito de lesa humanidad. Si no, sigue siendo un asesinato. O sea, no se ha cortado nada. Se le está diciendo a los fiscales, no jueguen ustedes con la tranquilidad de la gente, de los acusados que tienen. Entiendo que la intención... Hemos conversado con el congresista Rospiglosi nos decía la intención es que policías y militares no tengan que enfrentar esta situación, estén libres, pero lo que ha alertado el Ministerio Público, y es también lo que se ha hecho en los últimos días, es que se va a declarar la prescripción de 600 casos, casos emblemáticos como las matanzas del Frontón, Chuchis, Acobarca, Barrios Altos, entre otros. No había matanzas del Frontón. A ver, pero otros casos que van a quedar impunes, ¿no le preocupa eso? No, lo que me preocupa es que se haga justicia y no se está haciendo justicia. Groseramente han manejado este tema los fiscales que han estado viviendo el caso del Frontón, por ejemplo. El caso del Frontón ya prescribió, ahí no ha habido lesa humanidad. Ha habido excesos en algunos casos que se sancionaron en su momento. A los que están juzgando ahora no tienen ninguna falta, no han cometido ningún delito. ¿Y tampoco le preocupa que terroristas queden libres? No van a quedar libres los terroristas, porque la ley no es para los terroristas. Los terroristas no cometen delitos de lesa humanidad. El Estado es el que los comete. Bueno, esta ley va a ser utilizada en beneficio de Alberto Fujimori, ¿no? Su abogado ya lo anunció para el caso Pati Vilca. No sé qué caso tenga el juicio, debe haberse caso por caso, pero yo estoy refiriéndome a los juicios de los militares. Los han tenido por años en suspenso. Claro, pero esta ley, por más intención... 30 años investigados sin sentencia. ...le alcanza a otros, le alcanza a otros, como al señor Fujimori y como a otras personas involucradas, entre ellos también algunos terroristas. En los que delito de lesa humanidad hay que cumplir la ley. Ninguno de ellos lo ha cometido, ellos han cometido sus faltas o lo que están acusando antes del 2003, no después del 2003. Sí que están siendo juzgados también injustamente y en contra de las leyes que tenemos nosotros, en contra de la Constitución, en contra del principio de inocencia. Hasta que se pruebe lo contrario. Después de 30 años, ¿no cree usted que ya deberían haber encontrado las pruebas? No las encuentra porque no las hay. Lo que creo que este proyecto puede quedar, puede quedar y ser declarado inconstitucional como pasó ya hace algunos años con un proyecto similar en el gobierno de Alan García. Acá no hay nada inconstitucional. Se está simplemente remarcando lo que no se tendría que remarcar porque es implícito en su acción misma. Los delitos de lesa humanidad están vigentes desde el 2003 para adelante. Antes de eso no existen. Muy bien. Bueno, no vamos a llegar más allá con este tema. Ya lo hemos abordado también bastante en el programa. Quiero pasar a lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República respecto a la ley que prohíbe que sentenciados postulen. Una ley que de iniciativa sonaba bastante atractiva pero que a la hora de la hora no se ha llegado a ningún acuerdo. Y hemos sido sorprendidos, debo decirlo, con el texto que se expuso hoy en el Pleno porque se dejó de lado varios delitos, principalmente los vinculados a corrupción de funcionarios y simplemente el texto que se presentó incluía terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. O sea, con lo que teníamos ya podíamos llamar la ley Antauro. Sí, fíjese, este proyecto de ley ha estado en comisión bastante tiempo y se ha hecho una presión fuerte el día de hoy para que se ponga en el debate. No se quería poner en el debate. La Comisión de Constitución lo tenía y no lo sacaba. No sé si porque no lo había pulido o terminado de discutir. O porque no tenía los votos. El tema es que ha entrado en el debate y ahí se ha pedido una corrección a alguna de las cosas que se ha mencionado, creo que ha mencionado usted ahora, y ha ido a las comisiones nuevamente para ser corregido. Espero que hayan trabajado ahora en la noche y mañana en la mañana para poder verlo mañana en la tarde. No se necesita mucho tiempo para hacer esa corrección. ¿Pero qué corrección? ¿En qué sentido? Pidió a un congresista que se modifique el texto. No tengo con exactitud qué cosa fue lo que pidió. Pero el hecho es que el proyecto ha regresado a la Comisión. Claro, porque con esa ley así tal cual, el señor Antauro Mala, que tiene intenciones de postular a la presidencia, quedaría afuera, pero se deja la puerta abierta a Alberto Fujimori, eventualmente a Pedro Casillo, a Martín Vizcarra. Todos ellos podrían postular. Todos los que han cometido delitos no pueden hacerlo. Y la idea es esa, justamente, hacer un filtro a la presidencia de la República como a otros puestos de elección popular. Mientras más delitos se consideren, mejor vamos a estar. Final. Ya, pero parece que los fujimoristas que controlan además la Comisión de Constitución no quieren que entren otros delitos. Bueno, van a ser puestos en evidencia porque esto está en el público ya, está en el debate público, todo el mundo va a saber quién quiere qué. Y se va a conocer ahí las intenciones de cada uno, ya no se pueden ocultar. Porque lo que parecía hoy, el debate es que cada uno peleaba por su investigado, ¿no? Los que querían que esta ley le aplique directamente a Antauro, los que querían proteger a Fujimori, los que querían proteger a Vladimir Serrón, no han llegado a ponerse de acuerdo y simplemente eso se ha terminado suspendiendo. Esta ley debe cubrir todas las posibilidades que haya, todas, de detener a un delincuente en el Palacio de Gobierno para evitar que se llegue a esa situación. Y debería ser extensiva también para los puestos congresales, para todos los puestos de elección popular. Nadie debe estar exceptuado de esta ley. Eso parece más difícil, ¿no? Pero que se utiliza de manera adecuada. Esos controles en el Parlamento parece poner más difíciles. Va a ser difícil seguramente el debate, pero tenemos que exigir que se haga porque esto va en provecho de toda la democracia. Claro, insisto, partí diciendo que ese proyecto parecía interesante justamente porque se estaba cuidando que personas que hayan sido sentenciadas no sean presidentes ni tengan ningún cargo público. Pero a la hora de la hora no parecen ponerse de acuerdo. O sea, ¿usted cree realmente que se va a lograr un consenso al respecto? Tiene que lograrse el consenso de todas maneras. No podemos estar sentados ahí con la alta responsabilidad que tenemos para sacar este proyecto de ley y no lograrlo. Tenemos que llegar a encontrar un punto de encuentro entre todas las bancadas para aprobarlo. ¿Y alcanzaría para esta legislatura? Es decir, para antes del sábado. Sí, yo creo que sí. O sea, en hacer la corrección no toma mucho tiempo. Será pues dos horas de trabajo de gabinete. No se puede hacer ahora en la noche o mañana en la mañana temprano y se ve en la tarde. Tenemos el sábado también pleno. Ajá. Pero eso... Que tiempo sí tenemos. Claro. Pero eso va a depender de los delitos que se pongan porque si lo incluyen los que le gusta a otra bancada también se va a terminar suspendiendo y otra vez el mismo entrampamiento. Bueno, en la Comisión de Constitución hay de todas las bancadas. Espero que todos colaboren ahí para que salga un buen proyecto. Bueno, esperemos que así sea. Congresista Montoya, le agradezco esta comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bueno. Eh...